Y precisamente comenzamos con las imágenes de un incendio desatado ayer en el poblado de Playa Cunagua, municipio de Bolivia, esto es en la provincia de Ciego Dávila, que devastó varias viviendas que eran de madera y con techo de guano. Miren ustedes. Las viviendas incendiadas se encontraban una muy cerca de la otra y los vecinos dicen que fue un día muy duro, muy doloroso para quienes estuvimos ahí y solo pedíamos a grito ayuda. Mil gracias a todos los que de una forma u otra nos ayudaron a controlarlo, a esos bomberos y a Juancito, el pipero de Brisas Bolivia, que estuvo siempre presente apoyando mientras llegaban refuerzos de Morón y primero de enero. Así lo dijo Daimari Fernández en Facebook. Algunas personas aseguran que el incendio se debe a causas de acción humana, aunque las autoridades no lo han verificado. Por negligencia de algunos que no tienen noción de los efectos que ocasiona una pequeña chispa en la playa de nuestra querida Cunagua. Personas irresponsables provocaron tal daño dejando a familia sin sus casas, dice otro internauta. Indignante, señores. Un enfermo mental sin seguridad social que lo proteja pasó 48 horas tirado en un basurero de la zona donde vivía. Si los vecinos no lo encuentran, hubiera muerto en el lugar entre la comida descompuesta y los bultos pestilentes. Miren ustedes. Los vecinos comenzaron a llamar a las autoridades y a exigirles una respuesta por fin. Le dijeron que mandarían una ambulancia a recogerlo y desde ese momento pasaron más de 5 horas para que llegara el transporte a recogerlo. ¿Hasta cuándo, señores? Un brutal feminicidio conmueve a pobladores de las Tunas. La víctima, que sería la número 13 en lo que va de año, ha sido identificada en redes sociales como Ariadne Chávez Puche. Dicen que degollaron a una trabajadora del hospital pediátrico en el departamento de La Pizarra. Refirió la internauta identificada como Nurka Torres, tras lo cual otra cubana, nombrada Bárbara Chávez, dijo que sí que era verdad que se trataba de su prima a la que ofreció detalles escalofriantes sobre el crimen. Un ex marido de ella entró en su horario de trabajo, la arrastró hasta el baño y la degolló. La ola de violencia en Cuba continúa creciendo, en particular la violencia machista contra las mujeres que ha cobrado tan solo en lo que va de año, al menos 13 vidas. Y el régimen no reacciona, no hace nada. Señores, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cancelar la visita de una delegación del régimen cubano a la sede de la Guardia Costera en Washington, D.C., programada para esta semana. El republicano aseguró haber sido notificado de que agentes de la Guardia Fronteriza del régimen cubano y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura pronto visitarían Estados Unidos para reunirse con la Guardia Costera estadounidense y recorrer sus instalaciones, publicó Radio Martí. Extenderles una invitación a agentes de inteligencia cubanos a instalaciones sensibles de seguridad nacional para compartir con ellos los protocolos de seguridad costera y marítima de nuestra nación es un incumplimiento atroz que traiciona uno de los principios más fundamentales del juramento que usted ha tomado para proteger Estados Unidos de enemigos extranjeros, expresó el político de padres cubanos en una carta dirigida al presidente Biden. Señores, este fin de semana volvió a reportarse aquí en Miami un enfrentamiento entre exiliados cubanos y la organización Puentas de Amor que intentaron realizar una caravana en las calles de Miami pidiendo el fin del embargo de los Estados Unidos. Miren. Ahí están los pagados por la dictadura gastrista. Ahí están los pagados por la dictadura gastrista, los terroristas. Los terroristas de la dictadura. Y allí está el ejército libertador. Según publicó Carlos Lazo, líder de Puentes de Amor en su perfil oficial en Facebook, manifestantes se plantaron ante los carros que participaban en la caravana y algunos despojaron a los vehículos. Los exiliados cubanos, por su parte, que protestaron ante la caravana ante embargo, denunciaron el apoyo de esta iniciativa a las dictaduras y llamaron a sus miembros terroristas mientras callan sobre los cientos de jóvenes presos en Cuba por salir a las calles a protestar. Ustedes son cómplices del hambre, la miseria, la represión que sufre el pueblo no representan a la familia cubana. El choque en Miami tuvo lugar en una jornada de otras manifestaciones anti embargo en Seattle, Nueva York, Minneapolis, aquí en los Estados Unidos y otras ciudades del mundo. Según la prensa oficial, cuentas y perfiles gubernamentales y oficialistas se movilizaron de manera intensa a las redes sociales durante todo el domingo para amplificar la propaganda. Por cierto, que entre las filas de los representantes de Puentes de Amor y viajando en el auto con Carlos Lazo, o sea con el presidente de ese grupo, pudimos ver al ex activista anticastrista y figura asiduo en los programas de opinión política, Huberto Mario. Miren, que compartan esta directa. Aquí vemos un hermano que viene por primera vez a la caravana. Profesor, ¿qué le pareció esta primera parte? Esto es una cosa, esto es un gesto de amor, entre tanto odio, entre tantas, dicen que Miami es la ciudad del odio. Yo digo que no, Miami es la ciudad del amor. Fíjate, nosotros con toda la propaganda de ellos, nosotros somos más que ellos. Y mucha gente no viene porque tiene miedo, mucha gente no viene porque tiene temor de... Mira, ahí está. Levantarse un domingo por la mañana para venir a ahorita. Huberto, que compartía sus funciones de analista político con las de dependientes de los restaurantes Versalles y La Carreta, había llegado al exilio hace unos 15 años luego de haber desertado de la misión cubana en Venezuela y haber enunciado los malos manejos del régimen en este país y explotando los colaboradores cubanos. Ahora, evidentemente, ha cambiado su postura radicalmente y se ha movido hacia la izquierda. Nosotros, los implicados, le abrimos los micrófonos y lo invitamos a Huberto Mario para que nos explique este cambio de posición, lamentablemente, y nos resultó imposible encontrarlo. Pero estamos dispuestos a escuchar, cuando él quiera, qué fue lo que pasó Huberto. De aquel Huberto que venía aquí a criticar al régimen, con tanta fervor, con tanta decisión, a esta persona ahora que se pasea con el grupo de Puentes de Amor. Nos vamos a Cuba, con las tiernas fotos de un partido de béisbol trascendiente en Cuba por el emotivo momento que vivieron sus jugadores. Niños cubanos de categorías infantiles, cientos de comentarios han generado las imágenes tomadas por el fotógrafo deportivo Juniette Ávila, que capturó el momento donde varios de los peloteritos se rindieron al llanto tras perder el partido, mientras recibían el abrazo de sus oponentes, reconfortándolo. Muchas felicidades para los dos equipos. Eso se llama amor a su deporte y a la camiseta. Ojalá los mayores jugaran con esos deseos que jugaron los pequeñines. Éxito para los tiburones de Habana del Este. A los matanceritos que tendrán otra nueva oportunidad, gracias por ese juego que nos regalaron. Dice un internauta al ver las imágenes. El momento se vivió el sábado cuando en el césped del béisbol, del béisbolito, se llama el tejado, Juan Ealo, de la ciudad deportiva, los cocodrilos de Matanza se batieron con los tiburones de la Habana del Este. Un batazo del niño Adrián Sublet en la parte baja del séptimo inning dio la victoria 5 a 4 al equipo habanero, que ahora discutirá la gran final nacional de torneo de las pequeñas ligas. Según el periodista deportivo Uri Luis Cabrera, en el partido del sábado ambos equipos dividieron honores y hubo que jugar este pleito definitorio donde terminaron por imponerse los habaneros. La emoción se vivió a grada llena, algo que en el deporte nacional ya no es común tras años de decepciones y limitaciones. Pero qué vergüenza deportiva tienen los niños. Hacemos la primera pausa. Para regresar desde México, conversamos con una colega sobre las multitudinarias protestas de los dos últimos días contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y desaparece definitivamente un ícono de la Habana. Han retirado el lumínico de la entrada de lo que fuera el famoso teatro-cine-piret. Ya volvemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!